Soy Iván Morales, te invito a ver los goles de Colo-Colo. Me sentí bien, gracias a la confianza que me dieron mis compañeros. Y creo que debutar en el plantel es magnífico. La experiencia es muy buena, así que ahora de aquí hacia adelante. El primer gol de mi carrera como profesional y no creo que nunca se me olvide. ¡Gracias! 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 Para Colo-Colo, número 18, Iván Morales.